Yo, pues, aprovecho un poco para leer, ir al cine. He entrenado el año pasado, he estado entrenando niños pequeños también. Bueno, un poco de todo. Y un poco parecido estudiar también, a veces que hay que sacarse la carrera, ¿no? Pero sí un poco lo mismo, leer, estar con la gente, el tiempo que tienes, con tus amigos. ¿Qué tenemos aquí a la Capi? Es que los años... A mí me pesan ya, son años. Son años. Pero yo creo que un poco el trabajo en equipo, ¿no? Que también, al fin y al cabo, pues, somos 12 jugadoras más el cuerpo técnico. Y yo creo que es eso, un poco aportar cada una un granito de arena para al final llegar a conseguir objetivos. Sí, saber un poco siempre cuál es tu posición y tu rol en las cosas, ¿no? Que es algo que también tienes que aprender adaptándote. Depende de dónde estés un rol o una posición puede cambiar totalmente. Y hay que saber adaptarse también a eso y a convivir con el resto de personas y aprender de lo que ellos hacen. Y que es lo que tú puedes aportar a eso para llegar a conseguir los objetivos. Yo de casualidad. Eso también. De hecho, no practicaba para nada este deporte y en el cole empecé un poco así a jugar con unas amigas y a partir de ahí hasta ahora. Yo fui un poco a voleo. Yo hacía un poco de deportes de pequeña siempre con mi hermano. Mis padres nos han dado siempre opciones de hacer muchos deportes, probar y elegir si algo nos gustaba o cambiar. Y creo que un año yo en el coche se lo dije a él que me apetecía probar baloncesto. Y pues hasta aquí. A ver. Es que tampoco he jugado tantos, ¿eh? A ver, este año Salamanca sí que es verdad que era un poco el pabellón, ¿no? Que ibas ahí. La verdad es que tiene una afición que impone verlo, ¿no? Pero... Yo diría Salamanca, sí. Sí, Salamanca. Marcamos respuesta. Los cascos. Escuchar música. Un libro. El iPad yo también. Sí. Y bueno, luego un montón de ropa de deporte, las zapatillas. Y poco más, yo creo. Sí. Hombre, yo diría... O sea, a ver, es que me gusta mucho. Porque sí que es verdad que me gustan bastante todos los deportes. Por ejemplo, Rafa Nadal me gusta mucho. Y bueno, no sé. Sí, yo creo que Rafa Nadal es un poco... Siempre se lo ha puesto ahí un poco, ¿no? Siempre ha estado bajo desde que empezó a ganar y que era muy joven y todo. Siempre ha estado como bajo el foco. Y yo creo que siempre... La verdad ha sido alguien en quien nos podemos fijar, el resto de deportistas, en ciertas cosas. En valores que ha puesto un poco ahí. Pero... Yo diría Rafa. ¡Gracias! Gracias.